Claudia jura que su padre es inocente, pero hace cinco días está detenido en los calabozos de la comisaría de Pueblo Libre, acusado de posesión de drogas. Mi papá no hace ese tipo de cosas, no se ha sembrado, señorita. El jueves por la tarde, Hugo Macei Cabrera se iba a reunir con su hija en esta calle de Pueblo Libre para dirigirse a un banco y pagar deudas. Claudia asegura que al llegar al cruce de las avenidas Lamar y Sucre, vio que tres hombres interceptaban a su padre y lo obligaron a bajar de su taxi. Se trataba de policías de la comisaría de Pueblo Libre. Yo le dejé a la hora del almuerzo 1.070 soles para que él pague sus deudas. Y después mi papá ha salido a trabajar, a cobrarlo de los trabajitos, entonces yo no sé cuánto más habrá tenido, pero ha tenido más dinero de hecho. Entonces, más o menos por acá lo intervienen, lo intervienen, lo cierran y le ponen pistolas y todo eso. Según la policía encontraron cientos de ketes de lo que sería droga dentro de este taxi. Según la familia del señor Hugo Macei, él es trasladado por la policía en Marrocao, hasta esta casa ubicada en la cuadra 3 de la calle en Túnez de Mayolo, en Pueblo Libre. Hacen uso de una escalera para poder subir al segundo piso. Informan ellos que no vino ningún fiscal que permite el ingreso libre a esta vivienda. En ningún momento tocaron la puerta, vinieron corriendo y se subieron. ¿Y acá esto lo echó la policía? Sí, dejó todo así, los muebles estaban rotos, las sillas tiradas, todo esto. Acá había una, lo que lo tapa, estaba roto, la ropa estaba revoloteada, con basura. Acá atrás también habían tirado, todos habían, bueno, yo como de un poco, pero habían botellas tiradas. En esta casa vive la familia Silva Villagómez. Aquí detuvieron a cinco personas, de las cuales dos permanecen detenidas por posesión de drogas. Se trata de Jaime Silva Villagómez y su sobrina que estaba de visita, Ivonne Silva Romero. Los familiares de los tres detenidos acusaron a un suboficial de la comisaría de Pueblo Libre de pedirle dinero para dejar libres a sus parientes. Se podían arreglar y que iba a haber la cantidad de dinero para poder sacar a mi esposo, pero como no hemos entregado nada, hasta ahora lo tienen torturado ahí adentro, enfermo, tirado en el piso. ¿Cuánto le hablaban, señora? Bueno, aproximadamente me estaba pidiendo cinco mil soles, señorita. Mientras tanto, en la comisaría informaron que aún no se ha confirmado sin los supuestos sobres que encontraron en este taxi. En esta casa, sería droga. Estamos en espera de la pericia, droga y billetes falsos. Estamos hablando de dos hechos. ¿Pero en cuánto tiempo sale esa pericia? Porque en realidad es muy fácil detectar si se trata de droga o no. Además hay gente que está detenida. Es entendible, es entendible. La ley también da plazos, da plazos. Para eso hay 15 días, para todo lo que es tráfico de drogas. Reafirman que se está cometiendo injusticia. El próximo paso que harán estas dos familias será una demanda por abuso de autoridad.